Música Buenas tardes amigos de La Postadero, estamos en la octava edición de la Feria de Cuchillería Militaria. Hoy les voy a presentar una nueva colección de cuchillos, cuchillos de oficio del tipo Chef, Fultán de acero inoxidable 420, encabado en diferentes maderas y materiales. Y también un neocriollo con botón, también Fultán, encabado en diferentes materiales, ambos de una gran dureza y que conservan muchísimo el filo. Aquí les voy a mostrar, en acero damasco, lo que se denomina EDC en inglés, que sería Everyday Carry, para portar todos los días. Son cuchillos pequeños, de gran utilidad, gran filo y dureza, que dan para portarlos sin inconveniente en la cintura, en las vainas tipo sobre. Hay en diferentes materiales, como ser maderas africanas, huengue, jacarandá boliviano, guayuvira salteña, y también tenemos algunos pequeños en hasta de ciervo axis, con diferentes patrones y diferentes tamaños de hoja. Muy cómodos para portar, ergonómicos, anatómicos, que dan para una mano grande hasta una mano pequeña. También tenemos los infaltables Hunter, de estilo Bowie, de 15N20 y 1095, como en este caso, con un cabo de guayuvira, con una talla de un jabalí, que le confiere un aspecto rústico, digno de un cuchillo de casa, que sirve para cuereo y desbaste. Gran filo, gran tenacidad. Aquí tenemos un modelo de sable Kukri, de 51 centímetros totales, con 31 o 32 centímetros de hoja. Está encabado en ébano de gabón, con 10 pines, formando patrón dibujo. Es acero inoxidable, 420 MOV, con 4 milímetros de espesor en lomo. Gran filo y gran dureza lo que da para que sirva como cuchillo de aporte en excursiones. Bueno, amigos de La Postadero, esto fue todo por esta edición. Mi nombre es Daniel Morcetti, mi teléfono es 155-780-9817, y si no, en Facebook, Daniel Morcetti. Mi nombre es Daniel Morcetti, mi teléfono, Mi nombre es Daniel Morcetti, mi teléfono, y si no, en Facebook, Daniel Morcetti. CC por Antarctica Films Argentina